Gracias, alcalde. Gracias, gobernador. Muy buenos días a la mesa interinstitucional, a los medios de comunicación. Comentar, el parte de seguridad se ha seguido manteniendo los 70-75 elementos con 21 unidades en el punto. Se ha apoyado también algunos cateos a la Fiscalía del Estado. También se han trasladado tres vehículos más al corralón. Por parte del DIF se mantiene esta coordinación también con el DIF estatal para el apoyo en el albergue. Y el día de hoy también estaremos iniciando a solicitud también de la Estrategia del Mando Coordinado que el organismo de limpia realice chapeo y retiro de desechos en tres barrancas de la zona. Por otro lado también, en el transcurso hasta el día de ayer domingo en la noche, han podido entrar al banco de tiro 203 camiones de 6 metros cúbicos y 73 de 14 metros cúbicos en el tema de la operación para el tema del cascajo y todos los desechos que se están sacando. Finalmente, continuamos también, gobernador, medios de comunicación realizando dictámenes de casas para la demolición en coordinación también, por supuesto, con infraestructura. Eso es lo que tiene que informar el gobierno municipal. Gracias. 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 Gracias.